Mototaxis se manifiestan, toman de manera simbólica las instalaciones de la Inmovecro, denuncian abusos e irregularidades, además de que les han quitado casi 10 unidades con apoyo de la policía estatal. Los delegados han agredido incluso a los usuarios y familiares de los operadores. Al respecto, la coordinadora de los mototaxis de la CROF Merit Arteaga explicó que sufrieron un ataque por parte de elementos de la policía estatal con delegados de Inmovecro, quienes les quitaron 5 unidades, sin embargo ya previamente les habían llevado 4, agrediendo incluso a los usuarios. Pero a niños, porque venía su papá que es el chofer y sus hijos que venían atrás, los estatales los bajaron a la fuerza y subieron las unidades a las grúas. Pues eso no se vale, no se vale. Venimos aquí a manifestarnos pacíficamente, organizadamente, para que nos dé la cara el delegado y nos diga el por qué nos está pidiendo un permiso que no hay, que no hay. Entonces que nos demuestre el permiso y que nos diga el costo y nosotros lo pagamos. ¿Cuántas unidades se llevaron? Se llevaron 5 unidades. ¿5 unidades? Y la vez pasada nos agarraron 4 unidades. ¿Hubo agresiones a estas personas? Sí, a los choferes y a las familias y a los usuarios de esas. ¿Qué corporación fue? Policía estatal. Policía estatal. Policía estatal con los delegados de movilidad. A lo anterior agregó que ya se concertó una cita para el próximo lunes, donde al parecer estarán presentes las autoridades de Inmovegro para dar solución a este problema que los ha venido aquejando desde tiempo atrás. Y después, pues ver qué procede. ¿Reunión en dónde y con quién? Todavía no sé, no creo que hay una reunión. Nuestros altos mandos nos dijeron que ya nos fuéramos a nuestras casas y que el lunes nos arreglamos. Ya después del lunes, los acuerdos que hagamos, pues ya se van a informar. ¿Hay antecedentes de esta situación? ¿Ya se venía dando? Sí, o sea, nos vienen molestando, nos vienen parando. Hay algunos días que la verdad es que no nos paramos nosotros, porque nos paraban, nos quitaban las licencias, nos quitaban las pólizas y se llevaban la unidad. Es por eso que ahorita no quisieron dar su licencia, porque es con eso que trabajamos. Entonces, se negaron a subir a las grúas. Y ahora, por eso es que queremos estar con la plática, a ver qué se procede. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.